¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues como ya vieron, aquí trae la edición coleccionista de Valkyrie Crónica, es bastante grandecita, traen los personajes principales del juego, esta tipa que ya le metió una cacheta de este, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Este, vamos a ir quitándole el papelito para que podamos ver que trae en el interior, como pueden ver, trae una skin para nuestro control, trae la edición de la estatua de vinil del tanque, trae algunos contenidos extras de las memorias de batalla para la Valkyrie Crónica 1, trae una misión de los personajes principales de Valkyrie Crónica 1, y también trae su, parece que trae su manualito o su libro de arte para que lo veamos. Vamos, vale, vamos quitando esto, tranquilamente, aquí podemos ver como está bonito diseño, la edición memorias de la batalla, la edición premium, aquí trae atrás algunos contenidos, un manualito y algunas cosas más. Vale, vamos a ir sacándolo hacia abajo, dejamos esto por aquí, para que usted lo siga viendo si lo quiere ver, sí, y tenemos, ah, qué bonita caja, está hermosa, así bien diseño, bien pro, la muñequita está como que está en un cohete, no sé, bailando, brincando o algo así, y este, y vamos a retirar, a ver, esto de aquí, lo podemos retirar, metemos la tijera para que se vea un poco, lo tiramos hacia atrás, esto debe salir así, y ahí está. Y aquí está, chicos, nuestro juego de Valkyrie Crónicas, aquí está, trae nuestro código, que no lo voy a mostrar, de nuestra misión especial, de Valkyrie Crónicas, relacionado con el Valkyrie 1 de la primera generación, que próximamente, del escuadrón número 7, que próximamente les traeré, este, la serie, se las pondré en el canal, como ya les dije, en los videos iré poniendo uno por uno, vale, tenemos, lo dejamos esto a un lado, lo dejamos por acá, por ahí, dejamos junto con el juego, que ya lo pueden ver, que si lo tenemos, y vamos por las cosas especiales del juego, vale, dejamos esto aquí para que no nos estorbe, y aquí tenemos nuestro modelo a escala del tanque, del Valkyrie Crónicas 4, vale, aquí está el tanquecito, le damos tantito vuelta para que usted lo pueda apreciar, que está completamente bonito, está interesante, pensaba que era algo más grande, pero bueno, no importa, igual está genial, y es el tanquecito, está de hecho un material de tipo plástico, un poquito más rústico, se ve los detalles bastante, donde está, por ejemplo, la tierra, está obviamente en la nieve, el diseño del nombre de Valkyrie Crónicas 4, aquí está, el logo de la compañía, de cómo se llama, la compañía de tanques, de donde fue fabricado el juego, y pues bueno, el logo del escuadrón, aquí también está, que es como una especie de pájaro, perico, no sé qué cosa sea, y bueno, y nada más, por debajo tenemos el nombre del logo de la compañía, que es SEGA, y veamos ahora sí su libro de artes, vamos a dejar esto por aquí, para que lo siga enfocando nuestra cámara, mientras sacamos el libro de artes, aquí está, tenemos esto, tenemos nuestro manualito, hagamos la realidad, aquí está nuestro manualito, el contenido, trae bastantes cosas, obviamente viene en inglés, hay que saber un poquito de inglés, aquí están las fotos de lo que es el escuadrón, aquí está, de la Valkyrie Crónica 4, los comandantes del juego, aquí está completamente el escuadrón, aquí solamente son los personajes importantes, y el escuadrón completo, tenemos a Claude, a Claude Wallace, que es el héroe principal, el comandante del escuadrón, aquí está una foto de él, aquí tenemos más diseños de Claude Wallace, de ahí tenemos a Rayleigh Miller, que ya apareció en la demo, cuando lo jugamos, aquí tenemos también los diseños de Rayleigh Miller, y algunas escenas donde sale, tenemos el siguiente a Raz, nuestro siempre soldado Razo, aquí tenemos a nuestra imagen de Raz, y tenemos también algunas imágenes inéditas de él, del libro de artes, y de ahí tenemos a Kai Schuller, nuestra famosa francotiradora, y la que nos va a acompañar la historia, es uno de los personajes principales, de los cuales vamos a ir viendo, vamos con el siguiente, aquí tenemos más imágenes de Kai, si, por ejemplo, algunas imágenes de que vamos a ver más adelante en el juego, esto es por ejemplo de la nieve, esto no aparecía todavía, esto tampoco creo que ha aparecido, o ya creo, acá tenemos sus polidiseños, de Minerva, Minerva Victoria, el comandante de nuestro comandante, es mi favorito, ok, y ahí se metió nuestra camarógrafa a hablar, y este, bueno, pues ella es la que da las órdenes, es como la máxima autoridad de Cloud, tenemos los diseñitos de Minerva, aquí está, me imagino que en algún momento se va a unir, parece que tiene un arma aquí, parece ser que en algún momento se nos va a unir al escuadrón, no sé cuándo, pero bueno, ahí está, Angélica Farnein, Farnein, esta todavía no ha salido en la historia, así que ya estamos haciendo spoiler, no sé de qué va a salir, más adelante lo vamos a ver, aquí tenemos una imagen donde sale ella lavando como repita o algo así, vale, y ahí tenemos imágenes de ella, parece que sí va a salir en el escuadrón, tiene un diseño de nieve, creo que es la hermana de, ay Dios, se olvida el nombre ahorita de la tipa, de Riley, el nombre, le parece que es hermana o conocida de Riley, aquí aparece, están agarradas, se están abrazando, este, a Ragnarok, el perrito que todavía no hemos encontrado, pero va a salir en algún momento, supongo que debe ser importante en la historia, porque aparece, con el escuadrón aparece al principio de la portada del juego, aquí está Ragnarok, los diseños de Ragnarok, en los videos donde va a salir, algunas imágenes y capturas donde va a salir, el diseño de Ragnarok aquí completito, bien bonito, así elegante tipo Toon, es decir de caricatura, de ahí tenemos a Karen Stewart, que ya ha salido en el juego, creo que cuando se me murió uno de los personajes, en la misión de las sombras, o de la niebla, aparece ella para salvarlo a los personajes, aquí está, esta es la que nos ayuda, aunque no sale en el juego como un personaje jugable, hasta donde yo sé, es el médico que ayuda a salvar a los que caen en las peleas, vale, Miles Arbeck, nuestro siempre fiel cuidador del tanque, es el que nos va a ayudar a mejorar en la zona, creo que ya apareció en la zona donde mejoramos el tanque de los personajes, él es el que nos ayuda con las piezas, y nos cobra cierta cantidad de dinero, para que podamos mejorarla, vale, mejorar nuestro tanque, Dan Badger, es otro de los personajes, todavía no sabemos que cosa es, dice que es un operador del cactus, creo que es el tanque secundario, que nos van a dar en algún momento dentro del juego, ya hice spoiler, pero bueno, nos van a dar un segundo tanque, en algún momento del juego más adelante, y él va a salir en uno de ellos, Ronald Alby, no sabemos quién carajo es todavía, es el conductor del tanque, aquí dice que es un conductor de un tanque, así que también puede ser que nos salga para la historia, aquí tenemos sus diseños, en los videos donde va a salir, de ahí tenemos a Roland Morgan, el comandante de la Centuria, y el veterano de la Primera Guerra Europea, ahí está, ahí está amiguito, aquí está su información de él, ya más adelante la voy a leer yo, solamente la voy presentando, tendremos a Brian Haddock, que es el centurión Hellsman, y el capitán del factor de la Primera División, o de la Primera, del primer batallón, aquí tenemos su medallita, etcétera, etcétera, va apareciendo más diseños de él, María Bennett, esta me parece que aparece en algún momento, al principio de la historia, y que Raj se enamora de ella, la va siguiendo, y al fin de cuentas lo batea, me parece que es esta, si es una centurión, es un operador de centurión de radio, es la que nos va informando, de hecho creo que es la voz, que nos va informando dentro del juego, Laufey, aquí va apareciendo Laufey, es el operador de radar, supongo que estos han de ser, para alguna misión especial, aquí están sus diseños, donde sale dentro del juego, y los prediseños de Laufey, vale, André Dunoy, el centurión, jefe de ingenieros, aquí está, es un viejito, ahí se ve bastante agradable, bien, está perfectísimo, el señor Moskalain, está bastante bien, bastante interesante, tenemos, aquí tenemos a los diseños, de los personajes del escuadrón, por ejemplo, Christel, Carthus, Jester, Godwin, Rosetta, Tomás, Kevin, aquí tenemos otros, Nico, Azure, Mileni, Teresa, Simon, Scott, Stanley, Ryan, Bansy, Viola, Ymi, Floret, esta que está bastante interesante, el diseño así, medio, este, medieval o algo así, que se llama, Ferner Fletch, sí, tenemos a Saiga, la clase de los lanceros, aquí tenemos algunos lanceros, la cocinera, LOL, tiene una pala de cocina, LOL, la clase de los sniper, aquí están los snipers, algunos de ellos, vale, tenemos la clase de los granaderos, aquí están también, la clase de los granaderos, y aquí empiezan los enemigos del juego, Klaus Walls, el comandante del tanque Ausbridge, va a ser uno de los oponentes más fuertes del juego, estoy casi seguro por el diseño tan bestial que tiene así tipo león, caballo así tipo de leónico, ahí tenemos a Klimari Levin, que ya les voy adelantando, que es uno de los oponentes más feroces del juego, hasta donde he entendido, porque ya he visto un poquito, por no querer, me encontré un video por ahí, y vi algo un poquito de la historia, entonces, este es uno de los personajes, recuerdan que el juego se llama Valkyria Crónicas, pues bueno, este tipo tiene algo que ver con las Valkyrias, no les voy a decir más, porque quiero que lo vean, Kley Rosin y Nicole Graff, parece ser que van a ser algunos oponentes fieros, pero van a ser secundarios, parece que en esta foto están con el rey del imperio, y entonces este debe de ser bastante importante, personajes bastante importantes, Forseti, que va a aparecer en la historia, aquí aparece, pero no sabemos quién es todavía, tiene un bastón, así que debe ser algún tipo de general, dice imperio, un científico del imperio, y estratega bastante interesante, Heinrich Berger, igualmente un científico del imperio, tiene ese porte de mago, así que puede ser bastante intrigante para la historia, y bastante poderoso, creo que es el que estaba con las tipas, esta sí, creo que sí, aquí está, aquí está con las tipas, con Chiaria y Nicola, Chiara, bueno, Chiara, Nicola, como sea, y tenemos ahora sí, algunos diseños del juego, algunas fotitos del juego, diseños de arte, sí, tenemos arte del tanque, del Hafen, aquí está, tenemos al Hafen, donde está, acá está, acá tenemos al Hafen, este que está aquí, lo pueden ver, aquí está, este es el Hafen, yo le decía el tanque de la presta, pero el otro, bueno, pero su nombre es Hafen, sí tiene nombre el tanque, así que aquí está nuestro Hafen, nuestra edición especial, trae nuestro tanquecito Hafen, vamos a continuar, de los vehículos, también tenemos fotos del juego, aquí están, algunas fotos que vamos a encontrar, o de parte de los videos, que va a salir dentro del juego, aquí están algunas de ellas, aquí tenemos el Centurión, uno de los tres prototipos, de los cruceros de nieve, del Cabalier y del Comet, parece ser que este es, algo que van a construir, para nosotros, lo que vamos a usar nosotros, o puede ser que nos enfrentemos a él, pero es de color azul, así que puede ser, algún tanque o Centurión, de ayuda para nosotros, va a haber alguna misión, donde lo vamos a usar, probablemente, así que nos vamos adelantando, de minute, aquí va explicando algunas cosas, más de la historia, los ataques imperiales, el Vulcan, es un tanque especial, me imagino, contra el cual nos vamos a enfrentar, más adelante, es un tanque pesado, y algunos diseños, de todas las armas, de los rifles, las granadas de mano, las ametralladoras, los antitanques, los morteros, los francotiradores, todos los que hay en el juego, y las medallas, que debemos ir consiguiendo, por ejemplo, ya algunas de estas, ya las tenemos, las hemos conseguido, algunas misiones, por ejemplo, esta de lobo, no sabemos que rollo, pero nos van a salir, más adelante, vale, alguna de las pegatinas, que hay, cual les gustaría, chicos, dejen en el comentario, cual les gustaría, que usáramos, miren, la rosa está genial, o en la playa, esta está muy genial, este, Iron Mask, WTF, este, y algunas más, y eso ha sido todo, lo que es aquí, en los tres reinos, Galia, en este caso, la Unión Europea, y los alemanes, que está basada en los alemanes, y tenemos nuestro libro, por último, échenle un vistacito, aquí lo voy a poner abajo, porque aquí se ve mejor, ahí está, échenle un vistacito, a la edición coleccionista, ahí está, y bueno chicos, pues eso ha sido todo, de mi parte, por la edición coleccionista, de Valkyria Crónicas, espero les haya gustado, si quieren ver más, o quieren ver más a fondo, que les analice el libro, o la historia, o algo más, me lo dejan en los comentarios, yo soy Vir, me voy a despedir, en este momento, no sin antes dejarle, en grande, la imagen, de todo lo que trae, la edición coleccionista, de Valkyria Crónicas, y bueno, ahí se los dejo, para que lo vean, la cámara les va a enfocar, un poquito más, yo me despido, y nos vemos la próxima. Si te ha gustado el video soldado, no olvides, enlistarte al ejército de la pajarera, presionando el botón de suscribir, tu opinión importa, un cuarto de pepino, pero igual déjala, y no se te olvide, prender la campana de notificaciones, cabrón, a las 6 am, nos vemos en asqueroso campo, para entrenar, adiós.